Cuando a Ricardo le preguntaste si nosotros este tema tiene algo que ver con la campaña, no. Y no tiene que ver con la campaña, pero sí usamos a Ricardo para que este tema tenga... Y perdón Ricardo que lo estemos usando, para que tenga la importancia que debe tener y que les dé vergüenza. Porque no puede suceder, Ricardo recorrió el establecimiento, Alejandro, con Ernesto. Hace tiempo que venimos luchando para que varios edificios y establecimientos de la barría tengan su propio edificio. A ver, esto que sucede hoy acá no es casual. Hay una decisión política, como dice Hijo, de no querer invertir en la educación. Pero si no invertimos en educación, la inseguridad va a ser mayor, la desprotección de los jóvenes va a ser mayor y vamos a seguir teniendo muertos en Olavarría como tenemos todos los meses un joven. Esto no queremos en nuestra ciudad. Y menos que se abusen de algunos problemas de chicos que no tienen cómo defenderse. Este es un tema que venimos desde hace tiempo manejándolo. Recordarán ustedes nuestra lucha por los comedores escolares. No puso un solo peso a este municipio para solventar los comedores escolares. Comen mal, todavía comen mal todos los chicos de Olavarría. Hay 2.500 chicos que concurren a los comedores escolares. Y no se sensibilizaron en lo más mínimo. Yo creo que habría que preguntarle al municipio por qué invierte en otras cosas y no invierte en educación. ¿Por qué si la provincia no pone los dineros que son necesarios, no sale a cubrir los comedores escolares? Porque los chicos son de Olavarría. No saben de estamentos nacionales, provinciales o municipales. Son de Olavarría. Y son los chicos más necesitados. La verdad que no entiendo esto de la justicia social cuando le están dando de comer hidratos de carbono. Hemos ido solo hidratos de carbono. Y apenas unos granitos de carne picada. Hemos ido a una escuela y en esa escuela hay un día que le dan pisetas a los chicos. Y como no le alcanza, con esfuerzo le han dado fideos. Fideos y pisetas en un día. Pero a ver, para estudiar, los chicos tienen que comer proteína animal. Y son los mismos que rechazaron la vaca esta que donaba la sociedad rural. Donaba una vaca por semana y en el medio de la pelea con la rural la rechazaron. Resulta que después la provincia dejó de pagar en tiempo y forma los comedores y nos quedamos sin esa donación que hacía la sociedad rural. Entonces, la verdad, tienen que hacerse cargo de sus errores. Sobre todo porque repercute, como bien decía Franco, en los chicos más necesitados. Invirtamos en educación y no vamos a tener que construir cárceles. Construyamos escuelas.